hola yo soy María José y estamos en temperos y sabores hoy vamos a preparar golfeados golfeados venezolanos los venezolanos saben de lo que estoy hablando los que no son venezolanos les voy a contar que son unos panecillos dulces que son así enrolladitos parecen un rol de canela pero son rellenos con papelón, panela, piloncillo, chancaca o como le llamen del país que ustedes sean rallado o entonces si no lo consiguen pueden utilizar azúcar moscavado oscuro preferiblemente y le ponen queso y rellenamos esos rollitos con todo eso y después a deleitarnos porque son tan deliciosos ustedes no tienen ni idea son muy fáciles de hacer y con mi ayuda ustedes los van a preparar rápidamente y se van a deleitar porque son riquísimos acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar ingredientes para 12 golfeados para la masa 3 tazas de harina de trigo de todo uso o harina de trigo de fuerza igual 420 gramos 10 gramos de levadura seca de panadero granulada igual una cucharada o 30 gramos de levadura fresca de panadero media taza de leche tibia igual 125 mililitros igual 10 cucharadas y un poco más por si la masa queda un poco seca y necesitamos agregarle una o dos cucharadas más o las que sean necesarias media taza de azúcar igual 110 gramos igual 6 cucharadas un huevo 3 cucharadas de mantequilla sin sal blanda igual 60 gramos una cucharada de semillas de anís o al gusto una cucharadita de esencia de vainilla media cucharadita de sal para el relleno 3 cucharadas de mantequilla blanda igual 60 gramos 6 cucharadas de papelón panela piloncillo rallado o azúcar moscavado oscuro igual 150 gramos 250 gramos 250 gramos de queso blanco rallado cualquier queso que se pueda rallar y que se derrita y un poco más del queso rallado para espolvorear los golfeados antes de llevarlos al horno un huevo batido con una cucharada de papelón panela piloncillo rallado o azúcar moscavado oscuro para el melado de papelón 150 gramos de papelón panela piloncillo rallado o azúcar moscavado oscuro igual 6 cucharadas 6 cucharadas de agua igual 75 mililitros vamos a preparar la masa tengo acá las 3 tazas de harina vamos a abrirle así un orificio al centro vamos a agregar los 10 gramos de levadura seca de panadero aquí hay una cucharada agregamos el huevo tiene que estar a temperatura ambiente voy a agregarle media taza de leche pero voy a agregar la mitad de la leche primero y vamos a guardar esta parte para irla agregando a medida que la masa nos vaya pidiendo líquido que agregamos la mantequilla que tiene que estar blanda agregamos la media taza de azúcar la cucharadita de esencia de vainilla y yo le voy a agregar una cucharada de semillas de anís ustedes pueden agregar la cantidad que quieren y vamos a comenzar a amasar le agregó más leche y amasamos voy a agregarle el resto de la leche como siento la masa aún seca voy a agregarle un poquitito más de leche dos cucharadas más o menos y ahora que ya tengo la masa así previamente amasada que ya están todos los ingredientes integrados voy a agregarle la media cucharadita de sal así es mejor porque la sal mata la levadura y si nosotros la protegemos primero dando una leve amasada ya la levadura está protegida y ya no le pasa nada cuando agreguemos la sal ahora voy a pasar esta masa acá al mes o para comenzar a amasar como debe ser voy a poner harina en el mesón y vamos a pasar la masa acá y comenzamos a amasar ahora vamos a amasar más o menos 10 minutos con insistencia para que la masa se ponga elástica y así activamos el gluten para que luego la masa se desarrolle bien con la levadura si ustedes tienen máquina de amasar pueden meter esta masa en la máquina de amasar para que no tengan este trabajo esta masa ya está bien amasada transcurridos 10 minutos voy a hacer una bolita voy a ponerla en el mismo bol donde comenzamos a amasar ponerle un poquitín de harina así y voy a poner la masa acá adentro voy a cubrirla con un plástico y la voy a tapar con un paño y ahora tenemos que llevarla a un lugar cálido sin corrientes de aire por lo menos una hora para que ella duplique su tamaño si después de una hora ella aún no duplicó su tamaño déjenla más tiempo ella puede estar hasta dos horas tranquilamente descansando mientras la masa está leudando vamos a preparar el melado de papelón panela piloncillo como ustedes le llamen también pueden utilizar azúcar moscavado yo voy a utilizar azúcar moscavado porque no consigo el papelón vamos a agregarlo en una olla son 150 gramos 6 cucharadas le agrego las 6 cucharadas de agua los 75 mililitros vamos a mezclar esto muy bien y vamos a encender el fogón para que comience a hervir siempre a fuego medio bajo para que no se les pegue del fondo de la olla miren ya está hirviendo mezclamos queremos que se derrita muy bien y cree un melado especie de una miel si ven que le sube mucho ustedes bájenle la intensidad al fuego porque si no se desborda de la olla subimos la intensidad del fuego nuevamente un ratito y siempre mezclando lo dejamos cocinar durante un minuto jugando con el fuego de fuego mínimo a fuego medio bajamos subimos y mezclando siempre y vamos manteniéndolo así transcurrido un minuto esto está listo apagamos el fogón podemos hasta taparlo y lo dejamos allí hasta que lo necesitemos aquí vengo con la masa transcurrida una hora que la tuve leudando está fantástica vamos a ponerle harina al mesón para comenzar a estirar la masa desgasificamos un poco yo voy a hacer un cuadrado de 48 centímetros por 48 centímetros más o menos y vamos a comenzar a estirarla voy a ayudarme con un rodillo vamos a ponerle harina y va cayendo sobre la masa y vamos a estirar y voy a tratar de hacer el cuadrado que nos quede bien cuadradita la masa ella queda más o menos con medio centímetro de grosor ahora si tenemos la masa bien cuadradita yo tengo acá 60 gramos de mantequilla las tres cucharadas está blanda y voy a pasarle por acá yo voy a dejar una franja acá más o menos de dos centímetros sin ponerle mantequilla para después cuando nosotros enrollemos la masa esta franja se pegue bien con la masa y nos queden los golfeados bien cerraditos vamos a poner la mantequilla por toda la masa si ustedes quieren lo pueden poner a mano también cada quien lo hace con los implementos que tenga y como pueden ya tiene su mantequilla colocada y ahora vamos a ponerle el papelón panela piloncillo o en todo caso azúcar moscavado que ustedes tengan las seis cucharadas son 150 gramos y así esto se pega muy bien con ayuda de la mantequilla y vamos a esparcirlo que nos quede bien uniforme por todos lados y ahora vamos a ponerle el queso rallado yo como no conseguí queso blanco rallado estoy utilizando queso mozzarella rallado vamos a regarlo por toda la superficie y ahora vamos a regarlo así que quede bien esparcido por toda la superficie para que no le falte queso a nada bien esparcido si a ustedes les gustan mucho las semillas de anís pueden ponerle un poquito más por encima eso es al gusto de cada quien ahora voy a pasarle a esta parte agua suficiente para que se humedezca bien la masa y luego se pegue bien cuando nosotros enrollemos ya está bien pasado ahora vamos a enrollar vamos a enrollar así comenzamos haciendo esto ustedes tienen que apretar para que se quede allí el contenido y ahora no enrollen directamente porque si no ruedan el contenido todo esto se va rodando hacia allá y no queremos que eso pase entonces levantamos un poquito y acostamos levantamos un poquito y acostamos levantamos un poquito y acostamos levantamos y acostamos y así va a quedar todo el contenido allí no se va a ir rodando volvemos a hacer lo mismo pero siempre apretando para que queden bien justo y tú levantamos y acostados y vamos apretando levantamos y acostamos y acostamos y vamos haciendo esto vamos a acomodar esto acá para que nos quede bien parejito y de este lado lo mismo apretamos muy bien y ahora vamos a cortarlo yo tengo acá una bandeja de horno que está forrada con papel vegetal si ustedes no tienen papel vegetal pueden ponerle harina para poner los golfeados aquí adentro para que se hagan allí vamos a comenzar a cortarlos yo con mi regla voy a medir de 4 en 4 centímetros y los voy a marcar para después cortarlos vamos a comenzar a cortar en la medida que tenemos como hace calor la mantequilla se está derritiendo y se está derritiendo el papelón o el azúcar moscavado y le está saliendo líquido perfecto coloque los golfeados en la bandeja ahora voy a taparlos con un plástico nuevamente cualquier plástico sirve voy a ponerle nuevamente el paño y voy a llevarlos a descansar al mismo lugar donde pusimos a descansar la masa que es un lugar cálido sin corrientes de aire y vamos a dejarlos descansar allí una hora cuando falten 10 minutos para terminar la hora de descanso enciendan el horno y lo ponen a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando y después regresamos para terminarlos de acomodar para llevarlos al horno aquí vengo con los golfeados que estuvieron una hora descansando voy a dejarlos a un lado tengo acá un huevo voy a agregarle una cucharada del azúcar moscavado o papelón rallado o lo que ustedes quieran utilizar vamos a batir esto muy bien vamos a entonces a pasarle por encima a nuestros golfeados tengo acá los golfeados vamos a pasarle el huevo batido con el papelón rallado o azúcar moscavado lo que ustedes quieran utilizar y pásenle sin miedo porque esto les va a dar sabor y un color muy bonito ahora voy a ponerle un poquito de queso rallado así por encima y ahora los vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados preferiblemente con calor arriba y abajo deben estar en el horno más o menos de 25 a 30 minutos eso depende de cada horno cuando ustedes vean que ya están bien doraditos que se ven que están hechos los retiran del horno pero cuando yo los retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que los tuve en el horno que a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo si el horno de ustedes no tiene calor arriba y abajo háganlos con calor abajo no importa demorarán un poquito más pero también se hace acabo de retirar mis golfeados del horno estuvieron exactamente 25 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo ahora voy a dejarlos aquí un ratito para que se enfríen un poquito y los retiro de acá para colocarlos en una bandeja y ya se los muestro tengo acá mis golfeados listos los serví en esta bandeja se ven tan tiernos están tan esponjosos miren esta maravilla un pancito delicioso que está relleno con queso y con ese azúcar que le pusimos o ese papelón es una delicia de verdad y yo coloqué en este recipiente el melado o miel que preparamos con el papelón panela o azúcar moscavado si ustedes quieren comérselo que sepa a gloria simplemente agarran uno lo ponen en su platito y le riegan por encima un poquito de este melado yo les voy a mostrar cuando esté probando uno y ustedes verán qué cosas tan exquisita se van a comer espero que les guste y que los preparen porque son una delicia absoluta les gustó la receta de hoy los golfeados venezolanos que preparamos miren esta maravilla ustedes tienen que hacer esto yo ahora voy a probar uno claro primero quiero mostrarles miren este pancito miren esta ternura de pan esponjoso una delicia por detrás miren cómo quedan por debajo una maravilla de verdad ustedes tienen que preparar esto son riquísimos a más no poder qué voy a hacer yo ahora miren el melado o miel que preparamos voy a ponerle así por encima un poquitito miren esta maravilla ustedes no se imaginan la delicia que esto es y ahora lo voy a probar lo máximo miren miren yo lo abro y está delicioso suavecito espectacular de verdad lo máximo les digo ustedes tienen que preparar esto y con este melado o miel que preparamos y le pusimos ni les digo está tierno esponjoso delicioso y cada vez que ustedes se quieran comer uno y ya está frío porque prepararon muchos ustedes lo meten al microondas solamente 20 segundos y les queda como si los acabaran de hacer así que ya lo saben a prepararlos y ya que están viendo este vídeo dejenme un like suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones síganme en las redes sociales y ya lo saben preparen estos golfeados así como les enseñe porque son una delicia absoluta me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao y yo me sigo comiendo mi golfeado porque está demasiado bueno